México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? México, creo en ti, sin que te represente en una forma porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma porque sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. Bienvenidos al Archivo Histórico del municipio de Colima. La Casa del Archivo, la Casa de la Memoria, tiene el gusto de presentarles su programa especial, Festival Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Acompáñanos en este recorrido de danza, música e historia de nuestro país. Empezamos este festival con la participación del ballet de Villa de Álvarez del profesor Manuel Hernández Luna, en la participación de Rosa Reyes y Martín Osvaldo Barragán. La Casa de la Memoria La Casa de la Memoria,ura de la Memoria, Alexis Vila yimaginaре ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación tendremos la primera parte del conversatorio Bicentenario de la Independencia de México, moderada por el maestro investigador José Luis Larios García. ¡Adelante Luis! Muchas gracias Gwendolín, gracias a todos por seguirnos en las redes sociales, hoy 15 de septiembre en la conmemoración del Grito de la Independencia. Cumplimos 211 años de que el cura Miguel Hidalgo Costilla gritó en Dolores lo que le llamamos el Grito de Independencia. Y bueno, para esta ocasión también conmemoramos el Bicentenario de la Consumación de la Independencia por Agustín de Iturbide. Y bueno, también vamos a abordar temas distintos relativos a los festejos cívicos. Y para esta ocasión tenemos invitados a expertos en la materia de la historia, todos miembros de la Sociedad de Estudios Históricos. Y bueno, como preámbulo pues voy a dar a conocer algunos datos interesantes de estos investigadores. Tenemos como invitada a la maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, ella es investigadora de la Universidad de Colima. También al doctor José Manuel González Freire, investigador de la Universidad de Colima. También tenemos como invitada a Ceci Salazar, doctorante en Estudios Mexicanos y también en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Y por último, al director del Archivo Histórico del Municipio de Colima, Noé Guerra Pimentel. Y bueno, vamos a empezar. La ronda va a ser de cuatro sesiones, tendrán dos minutos y medio para hablar, abordar sobre el tema. Como primer tema, abordaremos los antecedentes de la independencia de México. Muchas gracias, maestro Luis Larios, también integrante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Y bueno, el antecedente de la independencia lo podemos enfocar desde diferentes ámbitos, desde diferentes universos. Desde el global, qué estaba pasando en el mundo, hasta el regional, qué pasaba aquí antes del movimiento de independencia. Incluso el local, qué pasaba en Colima. En ese sentido, y salvo lo que puedan agregar mis compañeros, yo me quiero enfocar en el hecho de que en España, en la España ibérica, pues desde 1808 se había dado la invasión napoleónica a España, gracias a un engaño que Napoleón Bonaparte hizo a la monarquía española y provocó las abdicaciones de Bayona, es decir, Carlos IV tuvo que renunciar y Fernando VII hizo lo consecuente en un maremágnum que se dio a nivel social y que evidentemente repercutió en todas sus colonias, pero principalmente en la Nueva España. ¿Por qué principalmente? Porque era el centro económico, social y político más importante que tenía la monarquía en ese momento. Pero a esto hay otros antecedentes históricos que nos hablan de otros movimientos que también se fueron dando y que se dieron a lo largo prácticamente de 300 años del Virreinato Español. Tenemos el primer levantamiento documentado, que es el de Martín Cortés en 1566, tenemos otro de 1624, la hambruna de las sequías, tenemos el de 1660, el levantamiento de los indios de Tehuantepec, luego otro en 1692 por el encarecimiento del maíz, cuando la turba incendió el Palacio de los Virreyes y el del Ayuntamiento. Además de esto tenemos ya en el siglo XVII, el siglo XVIII, el levantamiento de los Otsiles y en 1799, también siglo XVIII, la conspiración de los machetes, cuando el clero católico del Virreinato se levantó contra el Virrey Iturrigaray. Después tenemos en 1808, el clero pues patrocina un golpe de Estado e impone a dos Virreyes, a dos Virreyes en aquel momento que eran pues parte de la misma Grey Católica. Y en este mismo contexto tenemos la participación de Melchor de Talamantes y de Francisco Primo de Verdad. Esto como antecedentes pues de lo que se dio en llamar o de lo que hoy reconocemos como el movimiento de independencia hasta 1810 con la conspiración de Querétaro y el grito de Dolores, aquel 15 de septiembre, un día como hoy, una noche como hoy, del 16 de septiembre de 1810. Yo hasta aquí me quedaría con esta parte de los antecedentes de la independencia. Para continuar con los antecedentes ya más o menos explicados por nuestro compañero Noé, podría agregar que en esos años se van a dar, desde 1785 empieza una sequía y estas sequías van a provocar hambrunas. Y las hambrunas obviamente disminución de comida, de alimentos y movimientos sociales. Entonces, vamos a observar que todo esto va de alguna manera a unirse para que las personas, la gente se levante. No es raro entonces que los mineros de Guanajuato, por ejemplo, hayan invadido o hayan tomado, asaltado, la alóndiga de Granaditas, que no era un castillo militar, sino como su nombre lo dice, una alóndiga, es decir, un almacén de granos. Hagan de cuenta que ahorita tomaran el mercado de abastos, las bodegas del mercado de abastos. Entonces, esto nos hace ver la situación de hambre que estaba padeciendo en donde se da el grito, en Guanajuato, pero también en Colima. También Colima estaba sufriendo hambrunas y además el estado hoy de Colima, en aquel momento no era un estado, era parte de una intendencia y había estado fluctuando entre la de Valladolid y la de Guadalajara. Entonces, ante esos intereses de las gentes de la intendencia de Valladolid, que las intendencias se fundan en 1786 por decreto del 4 de diciembre, en ese momento pasa a la intendencia de Guadalajara y luego vuelve a la de Valladolid. Pero al estar allí son los intereses por el puerto de Manzanillo. No les interesaba la ciudad de Colima, les interesaba el puerto, la salida al mar, que es muy importante todavía ahorita, sabemos que Manzanillo, pues es un puerto muy importante a nivel nacional. Entonces, hay que tomar en cuenta también esos otros antecedentes, que tanto que no son del contexto mundial, pero sí del regional y del local, como son las sequías o las enfermedades, porque una sequía engendra hambre. Y el hambre, enfermedad y muerte. Y obviamente una persona con hambre lucha por todo para llevar comida a su casa. Entonces, nos vamos a encontrar con muchedumbres, curvas de gente deseosa de llevar alimento a sus casas, lo cual es aprovechado para estos levantamientos. Bueno, continuando específicamente con causas en la provincia de Colima, debemos tomar en cuenta que había una sociedad estratificada, formada por españoles y criollos que ocupaban los cargos de gobierno del cabildo y que junto con la iglesia eran dueños de las haciendas y controlaban el comercio. También teníamos un grupo mediano de rancheros y pequeños comerciantes, pero la mayor parte del pueblo eran trabajadores del campo que vivían en condiciones de pobreza extrema. Tenemos un testimonio de Tomás Bernardo de Quirós, administrador de las Alcabalas, que nos dice que en Colima el sueldo de los peones en el campo de los jornaleros era de cinco pesos al mes, un peso a la semana o un real y cuartillo al día. Y nos dice, ¿cómo es posible que sin otro auxilio se vistan y mantengan a sus familias, costienen tierros, baptismos, casamientos, tributos y otra variedad de atenciones y aún vicios de que de ordinario se hayan poseídos? Y nos dice, ¿es por esta situación que proceden los exorbitantes empeños con sus amos? De aquí los continuos lamentos de los labradores sobre de que la gente de servicio los arruina porque los roban y se tienen que huir y mueren debiendo hasta 80, 100 y más pesos. Entonces, podemos ver que esta situación en las haciendas del pionaje y las tiendas de raya no es propio solo de la Revolución Mexicana, sino que ya existía antes de la independencia y es una de las causas principales del levantamiento social. Hasta aquí dejo mi intervención. Bueno, yo les voy a hablar un poco, un breve, de la situación española en ese momento con respecto peninsular, con respecto a lo que es la Nueva España. Hay que tener en cuenta que Napoleón se proclamó emperador de Francia y también de Italia. Muchos no lo saben, pero debe ser así. Y, bueno, pues estamos hablando alrededor de 1804-1805. En 1808, pues, le pide al rey Fernando VII, porque su padre Carlos IV había indicado como rey de España, y, bueno, pues le pide que sus tropas pasen por la península ibérica para poder invadir Portugal, porque, bueno, era aliada de Inglaterra, ¿no? Y, aparte, pues, Napoleón, bueno, aparte, su objetivo principal era invadir la isla británica y, bueno, conquistar Rusia, ¿no? Es prácticamente eso. Bueno, pues, el primer ministro Godoy, español, de Fernando VII, de acuerdo con las ideas francesadas, y realmente hay que reconocer que todo este tema de libertad, fraternidad, eso suena muy bien, y todo lo que tiene que ver con la enciclopedia, digamos, ilustrada, eso suena muy bien, pero en la realidad fue muy distinto en la situación española. El caso es que Godoy, bueno, pues, a través del emisario francés, pues, invita a Fernando VII a reunirse con Napoleón en Bayona, que es una zona del sur del País Vasco francés, ya en Francia, y ahí es apresado. Automáticamente España se queda sin rey. Por lo tanto, el pueblo español no ve bien esa situación que está viviendo, y entonces, bueno, el ejército francés ocupa toda la península ibérica, y, bueno, pues, Napoleón Bonaparte pone a su hermano menor, José Bonaparte, como rey de España, conocido como Pepe el Botella, por otros motivos, pero vamos a dejarlo, y, bueno, pues, ahí a partir de entonces, bueno, pues, se producen ciertos alzamientos de, bueno, del pueblo español hacia el ejército francés. Existen las guerrillas, por supuesto, ahí se inventa el proceso de guerrillas, Zurruca, Arguelles, el teniente Mina, que luego es capitán aquí, pero allí es teniente Mina, es el mismo, pues, empiezan a hacer la vida imposible a los franceses, hasta que, bueno, pues, los pocos nobles que quedaban, y el ejército, pues, en Cádiz, en 1812, el 19 de marzo de 1812, pues, se funda, o sea, crea la primera constitución española, de alguna manera llamarla así, y, claro, todo esto es un proceso realmente interesante, porque vamos a encontrarnos que en América hay que tener en cuenta una cosa, y es que Francia se hubiera apoderado de la península ibérica, y entonces hoy estaríamos hablando todos francés en vez de español, eso seguro, y eso es por un lado, y por otro lado, bueno, pues, no hay más que ver, en el momento que Francia se apoderó, bueno, Napoleón, se apoderó muchas de las colonias que tenía en Canadá, pues, eso de fraternité e igualité, nanay, vamos a decirlo así, porque se sabe y está demostrado que gran parte de la reserva de los indios, bajo su poder del ejército, lo aniquiló. Entonces, hay que tener en cuenta que fue la mejor oportunidad que tuvo la Nueva España para poderse independizar o hacer un levantamiento contra ese ejército francés, que en ese momento era el mejor ejército del mundo. Y, bueno, pues, el proceso siguiente, bueno, pues, ya saben cómo se va a producir, ¿no? Entonces, hasta aquí mi intervención. La música popular nos remite a quien la creaba, interpretaba y transmitía por el pueblo. Es por eso que no importa cuánto tiempo, esta siempre nos acompaña y nos muestra un reflejo de su gente, sus tradiciones y sus costumbres. Que esta noche nos acompaña Sergio Fuentes Oseguera, en la guitarra, y Manuel Fuentes Abarca, en el cello. ¡Gracias! 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 México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno o por ser malo, o porque del perdón nazca del milagro. México, creo en ti sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti, porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí, aprendiendo a ser lloradas. Seguimos con la segunda etapa de este conversatorio moderado por el maestro José Luis Larios. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hay que recordar que en la época virreinal, en 1792, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llega a las tierras de Colima, de Valladolid. Él, cuando se establece en Colima, de marzo a noviembre, pues hace un levantamiento de informaciones matrimoniales en la parroquia, en la iglesia parroquial, lo que hoy es catedral, porque de repente se confunde que el cura Hidalgo estuvo en la capilla de San Felipe de Jesús, lo que hoy es el viaterio, pero en realidad él ofició algunas misas, lo que hoy es catedral, porque todavía la capilla no existía como tal. El archivo se cambió al viaterio por alguna cuestión de algún movimiento, temblor o cuestiones fortuitas que hasta la actualidad sigue. Y bueno, vamos a hablar ahora en la segunda ronda sobre la intervención de Colima en la independencia. ¿Qué sucedió en Colima? ¿Pasó la independencia? ¿Cómo hubo, si hubo movimientos importantes de luchas, enfrentamientos, guerras, personajes que lucharon en esta región? Adelante. Bueno, la independencia en Colima o el movimiento de independencia, yo lo ubico en tres tiempos. Uno, cuando vino el cura Hidalgo, ya que hay una serie de mitos que se han escrito sobre su presencia en Colima. En primera, pues hablar del nombre completo de Miguel Hidalgo, era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor, era el nombre con el que lo bautizaron, un nombre que poco se ha difundido, que no se conoce, pero pues no tiene trascendencia, dado que lo conocemos como Miguel Hidalgo y lo ubicamos así. Otro hecho también es que de Miguel Hidalgo lo que tenemos es un retrato hablado, es decir, nadie en su época lo pudo retratar directamente, lo que conocemos son referencias de lo que presuntamente fue el cura Hidalgo. Otro hecho es que llegó el 10 de marzo y se fue el 18 de noviembre del mismo año, 1792. Se dice que trajo con él a su concubina, la última concubina que tenía, esto lo digo para el morbo, lo consigna Felipe Sevilla del Río, y bueno yo lo retomo y me voy a permitir leer los nombres de los presuntos hijos del cura Hidalgo que trajo a Colima junto con su hermano, trajo aquí a Agustina y a Mariano Lino, su mamá era Manuela Ramos, ellos estuvieron aquí viviendo en Colima y otro mito también que se gestó aquí en Colima es de que vivió en la casa que está ubicada por la calle Torres Quintero, esa casa en esa época no existía, también se dice sin ningún fundamento que compró el predio donde posteriormente se construyó el Teatro Hidalgo y que por eso lleva su nombre el teatro, tanto arraigó este pensamiento, este mito, que bueno ahí tenemos el teatro con su nombre, con el nombre de Hidalgo, la realidad de esto es que él hizo transacciones de compra-venta pero nunca concretó nada y lo que hay como evidencia es una carta de reclamo preguntándole si va a comprar o no el predio correspondiente y no hay una respuesta de eso. Hidalgo viene aquí a Colima y prácticamente hace informaciones matrimoniales, es decir, se dedica a amancebar gente, por casi 500 amancebamientos que realizó, únicamente hay tres bautizos, lo que podemos pues ubicar cuál era la intención del cura. El otro momento del desarrollo de la independencia en Colima, lo radico ya en el movimiento armado, ya que en octubre del año de 1810 es cuando por notificaciones se enteran los vecinos de la villa de Colima del levantamiento que se había gestado allá en Dolores Hidalgo, del cual el protagonista principal pues era Miguel Hidalgo. Y el otro momento que también ubico pues ya fueron los enfrentamientos que se dan a partir de la mitad del año de 1811. Levantamientos que motivaron una serie de acciones y que en un primer momento ganan los insurgentes, pero que al final gana la contrainsurgencia, contrainsurgencia encabezada por el sacerdote de Tonila, Basilio Monroy y por el sacerdote de la villa de Almoloyan, José María Jerónimo Arzac, principalmente entre los curas. Es decir, los curas ya se enfrentaban contra los insurrectos curas, aunque en el caso de Colima o de la villa de Colima se enfrentaban contra quienes la protagonizaban aquí, que eran Calixto Martínez y Moreno, Cadenas, como se le apoda y como está la calle, Ignacio Sandoval, que también es otra calle que conocemos y Miguel Gallaga o el Ego Gallaga de quien se dice que era pariente de Hidalgo. Estos fueron los grandes perdedores en Colima del movimiento de insurrección en el que se atribuye pues la temporalidad de la independencia. Hasta aquí mi intervención. Bueno, pues es interesante el momento de la independencia en Colima, porque como acaba de decir hace unos instantes Noé, mi amigo Noé, pues la independencia en Colima no es un movimiento verdaderamente notable. No hubo batallas como se dieron, vamos a decir, en el Bajío, ni levantamientos tan importantes. Pero sí nos deja una nota que hay que señalar y que también lo mencionó Noé, el clero. En ese momento vamos a encontrar que el clero mayor está en lucha con el clero menor y los curas como Hidalgo y como Díaz y otros, Morelos incluido, etcétera. Si uno revisa la historia de la independencia, los nombres de los sacerdotes que están activos durante ese momento son muchísimos y uno podría preguntarse por qué. Hay dos supuestos o más, pero el primero es por qué estos hombres estaban cerca de la gente, veían sus necesidades, sabían cómo estaban viviendo y obviamente eran parte de este grupo, pero por otra parte estaban en lucha constante, es otro supuesto, en con la jerarquía o el clero mayor. Ese clero que es nombrado, hay que decirlo por el rey, o sea, el clero secular, lo que eran obispos, etcétera, es nombrado por el rey de España, por lo tanto son fieles al rey de España, de ahí que no extrañe que el grito de Hidalgo haya sido viva Fernando VII, él no gritó viva México en ningún momento, él gritó viva América, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, se dice que eso gritó, yo no estuve allí, pero volviendo al tema, vemos a los curas del clero menor en lucha con el clero mayor que viene directo del rey, pero también vamos a ver enfrentados en esta lucha a lo que llamamos el clero regular, porque el clero regular que son los monjes, los claustros, los jesuitas, que recordemos con las leyes de reforma de 1700 y fracción, ochenta y tantos, setenta y tantos, no recuerdo ahorita el año, son expulsados de todo el territorio español y ellos dependen directamente del papa, entonces estamos viendo que hay una guerra de intereses muy fuertes entre los, entre el clero mayor, menor, secular, y el regular los conventos y que además le tienen fidelidad a dos personas distintas, el rey y el papa, aunque España sea muy católico, no deja por eso de haber situaciones políticas, esto lo vemos también en Colima, porque quienes son los que en el proceso de independencia se unen a esta lucha, los sacerdotes, entonces, esto va viéndose que no son hechos aislados, que no son de repente se me ocurrió dar el grito, sino que vienen intereses en pugna desde más atrás, vamos a decir, desde la formación de las intendencias, desde ya las leyes de reforma que van a afectar al virreinato de la Nueva España y no nomás al virreinato de la Nueva España, a todas las Américas. Además, creo que no debamos dejar de sacar del contexto algo ya mencionado hace el momento por nuestro compañero José Manuel, cuando él habla de la influencia de las ideas, ¿por qué? Porque en ese momento también el liberalismo y las diferentes ideas, vamos a ver en pugna que se va a dar la independencia de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se está descolonizando, él sí se está descolonizando, porque Nueva España, hoy México, nunca fue colonia, fue un virreinato, entonces, hay un movimiento en contra de los hegemonías mundiales y una nueva conformación de hegemonías, ahorita diríamos, se estaba dando un nuevo orden mundial, en el orden de las ideas, entonces, es importante hacer resaltar todo esto en ese momento. Como comentó Virtea, las reformas borbónicas tuvieron un papel importante porque la iglesia perdió gran parte de sus propiedades que fueron tomadas por el rey de España y se considera como la primera reforma. Pero yo, sobre lo que quiero hablar es un tema poco estudiado que es el de las enfermedades. Ya habíamos dicho que como antecedentes de la guerra, había habido sequías, que habían tenido carestías, aumento de los precios, que habían dado hambre y por lo consiguiente, habían creado condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades. En aquella época, las enfermedades más importantes eran la viruela, el tifo y el sarampión. Durante el movimiento de insurgencia, en 1812 y 1814, en esos tres años, se desarrolló una epidemia de tifo, principalmente por el centro y por el bajío, que fue donde hubo el mayor movimiento de tropas insurgentes y que costaron gran cantidad de vida de la población. Se dice que una de las principales causas para que el tifo se propague eran las malas condiciones de higiene, el hacinamiento y en este tiempo de la guerra, en especial el movimiento de tropas fue el que llevó a que la epidemia se expandiera. Y finalmente, al terminar la guerra de independencia, volvemos a tener otra epidemia de sarampión. Bueno, no quería dejar de pasar en estos momentos que estamos viviendo este tema de las enfermedades. Bueno, siguiendo con lo de España, un poco con respeto, quería comentarles qué pensaban los españoles que vivían en la península ibérica, ya aquí no, pero qué pensaban los que vivían en la península ibérica y qué pensaban los que vivían en la nueva España. Pues, es tan sencillo como que no hay más que ver a Simón Bolívar cuando visitó a Madrid. Era un hacendado donde tenía muchísimo poder y muchísimo dinero, pero se le consideraba como un español de segunda. La corte española consideraba a los españoles de la nueva España como españoles de segunda, no los españoles propios que habían nacido aquí, sino los criollos principalmente. Y eso también es un detonante porque las castas provocaron eso, distinciones entre españoles de primera y españoles de segunda. Había españoles criollos de la nueva España que tenían tanto poder y tanto dinero económicamente como muchos hacendados o nobles españoles. Entonces, eso también es un detonante importantísimo porque ¿para qué vamos a pagar impuestos cuando no me reconocen en la corte o no me reconocen o hay críticas? Simón Bolívar lo cuenta, entonces hay que leer su biografía y veremos que efectivamente él es de alguna manera discriminado. Así le va a pasar a muchos criollos, por lo tanto la independencia ha sido quizás uno de los motivos importantísimos para desligarse del imperio español peninsular y crear una nueva nación. Entonces, yo creo que fue lo que pasó en todo lo que es el continente americano y fue influenciado por las leyes de ilustración y bueno, pues todo eso que ya sabemos pero efectivamente había muchos puntos detonantes que favorecieron la independencia y bueno, pues esto es una, quizás un punto del tema de las castas y bueno, pues el tema de los genes relativamente, porque tampoco es eso, pero como punto final vamos de esta parte del pensamiento de los españoles de la nueva España y criollos. muchas gracias. yo vine a una comalteca linda de verdad y me dijo la graciosa vamos al altar yo vine a una comalteca linda de verdad y me dijo la graciosa vamos al altar de la graciosa y me dijo ay la 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 La, 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 la. Un lindas las comaltecas que saben amar, pero tienen un defecto, se quieren casar, son lindas las comaltecas que saben amar, pero tienen un defecto, se quieren casar. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Comalteca de mi vida, cuando volveré, por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Ay, la, 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 la. Como siguiente punto en nuestro programa, seguimos con la tercera ronda del conversatorio. Adelante, maestro Larios. En el tercer punto abordaremos Colima después de la independencia. Es importante señalar que Agustín de Iturbide entra triunfante a la Ciudad de México con el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821. Pero por qué no se le llama padre de la patria Agustín de Iturbide o por qué fue relegado de la historia oficial. Eso nos contarán los investigadores. Adelante. Bueno, antes de dar respuesta a la interesante pregunta que hace el maestro Luis Larios respecto a Agustín, Cosme, Damián de Iturbide y Arámburo, yo quisiera hacer otros comentarios para ir, para meterme después en ese. A manera de resumen, fueron virreyes de la Nueva España, el virrey don Antonio de Mendoza, el primero, y Juan Odonojú, que no tomó posesión, el último en 1821. Fueron 60 virreyes y de estos, más de la mitad fueron o abiertos clérigos o bien tenían alguna cercanía con la Iglesia Católica Virreinal. Por otro lado, había 12 intendencias en la Nueva España, estas 12 intendencias ocupaban un territorio de aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados. Eso era el virreinato de la Nueva España en su composición territorial. Comparativamente con lo que hoy tenemos o con lo que hoy es México, que no llega a los 2 millones de kilómetros cuadrados, pues vemos que como resultado territorialmente no se ganó, sino más bien se perdió y mucho territorio. Por otro lado, a donde más impactó el movimiento de independencia fue la zona del Bajío y fueron cuatro intendencias. Fueron la intendencia de Guanajuato, la de Valladolid, la de Guadalajara y la de México. Pero de estas, afectó a nueve estados que estaban integrados en esas intendencias, en esas cuatro intendencias. Y bueno, sobre lo que comentaba el maestro Luis Larios, de por qué no se le reconoce a Agustín de Iturbide el nombramiento de padre de la patria cuando en los hechos, y en mi opinión así fue, porque no es padre el que engendra, sino el que crea finalmente, o el que cría. ¿Quién? Y aquí hago la pregunta, ¿quién registró al niño? Es decir, ¿quién registró a México? ¿Quién fue el primer emperador de México? Así, así dice el acta de independencia, primer imperio mexicano, y el primer emperador fue Agustín I, Agustín de Iturbide. ¿Por qué no se le da el apelativo de padre y se le atribuye a Hidalgo cuando simultáneamente hubo otros 40 sacerdotes que se levantaron en el Bajío en armas? Pues no sabemos, el hecho es que está entre la galería de los ocultados, de los invisibilizados, de los malos de la historia de México, porque así ha convenido seguramente a la historia oficial. Pero eso será motivo de otra discusión. Pues después de la independencia, trataré de responder en primer lugar la pregunta, ¿por qué Iturbide no? Bueno, también hay que ver que Iturbide fue monárquico muchos años, y estuvo del lado del bando que no quería la independencia. Finalmente, toma partido por la independencia y se firma el Tratado de Córdoba, donde es ya México imperio. Y sí, está muy bien señalar eso, México no nace como república, ni con ideas republicanas, es un imperio, y esto da pie para continuar diciendo que entonces, en aquel contexto internacional hegemónico, de buscar una hegemonía, vamos a tener la influencia muy fuerte, aunque Estados Unidos apenas están formándose como una nación, que apenas creo eran 13 colonias en ese momento, sin embargo, ya está tratando de influir y crecer, no solamente en territorio, recuerden que se va a llevar la mitad del territorio hasta el río Bravo, llevándose lo que hoy son California, Texas, etcétera, que eran parte de la Nueva España y más, y, pero va a tratar de influir en qué ideas tienen que quedar en México. Entonces, después de la independencia, vamos a tener un espacio largo, largo de luchas. En esas luchas se va a tratar de imponer el pensamiento liberal, que está en lucha contra el pensamiento conservador. Entonces, no se firmó la independencia un día, primero la lucha armada duró 10 años, luego se firma la independencia, pero si uno estudia la historia, vamos a ver que continúa. Por eso es importante señalar esos momentos. Y pues creo que con esto doy por concluido este comentario, aunque podríamos agregar mucho más. Bueno, continuando con esta idea, recordemos que Miguel Hidalgo fue apresado y muerto en 1811, a sólo un año de haber iniciado el movimiento. Después tenemos a Morelos, que continuó hasta 1814 y es fusilado en 1815. Tuvo mucha mayor trascendencia su movimiento que Hidalgo. Si nos ponemos a ver cuál de ellos tuvo mayor importancia. Después de la muerte de Morelos, el movimiento de independencia entró en un compás, en donde sólo tenemos movimientos tipo guerrillas. Además que en España, Napoleón Bonaparte fue derrotado y Fernando VII regresó al trono. Entonces, con la llegada de Fernando VII, se ofreció el indulto a todos aquellos que habían entrado al movimiento de independencia en la lucha por Fernando VII. Sin embargo, el pueblo español, acostumbrado a cierta libertad durante la época napoleónica, ya no quiso seguir bajo el modelo absolutista de Fernando VII, y se dio un movimiento revolucionario en España que se llamó Movimiento de Cádiz. se firmó una constitución y es entonces que en la Nueva España, los partidarios realistas que no estaban de acuerdo con la destitución de Fernando VII, empezaron a hacer movimientos conspiratorios para separarse de España, pero para ofrecer el trono a Fernando VII, y es así que Iturbide formó parte de este movimiento, un movimiento en donde se plantea una independencia desde arriba por el grupo de españoles que querían conservar todos sus privilegios y que incluso ofrecieron a la familia de Fernando VII el trono. Es por esto quizá que Iturbide no es aceptado por la historia oficial. Bueno, hay un pasaje que poco se menciona en la historia, porque bueno, la historia fue armada convenientemente a partir de los grupos que han ocupado el poder. En ese sentido, nos encontramos con una conspiración que incluso ni aparece en la historia, en la historia ordinaria de México, la conspiración de la profesa. A esta conspiración convocó quien era, tenía un cargo, creo que era vicerrector de la Catedral de la Ciudad de México, en la Nueva España, un personaje de nombre Matías Montiagudo, que era un sacerdote, y en el Templo de la Profesa, que se encuentra ubicado entre Isabel la Católica y Madero, en la Ciudad de México, ahí convoca reuniones y convoca a los principales obispos de aquella época, que tenían pues este gran control de masas en la sociedad novohispana. Los convoca no solamente para compartirles sus inquietudes, sino para pedirles apoyo económico, y dentro de este apoyo económico buscar el perfil ideal para someter a las guerrillas que, como bien comentaba Ceci, había todavía levantándose en diferentes ámbitos, sobre todo en el sur de lo que es hoy nuestro país, México. Principalmente la guerrilla encabezada por Guerrero, y dentro de estos grupos y personajes, que en su momento ocuparon un liderazgo al frente de los grupos realistas, o del ejército realista, encontraron que el más destacado era Agustín de Iturbide. Lo mandan llamar, y a él lo comisionan, para que tenga los acercamientos con estos grupos. Estos acercamientos que hay que decir, entrecomillados, no eran acercamientos, eran sometimientos, pero el más difícil de encontrar fue Vicente Guerrero, y es con quien se cartea a través de mensajeros, y es con quien finalmente logra esta conciliación que nos da el plan de Iguala, y que deviene en 1821, posteriormente con los tratados de Córdoba, y finalmente el 27 de septiembre de 1821, con la consumación de la independencia y la proclamación del primer imperio mexicano. Muchas gracias Maestro Lario. Seguimos con nuestro programa nuevamente con la intervención musical de Sergio Fuentes y Emanuel Fuentes. ¡Gracias! 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 México, creo en ti, en tus cosechas de milagrerías que solo son deseo en las palabras, te consagras de auroras que te cantan, y todo el bosque se te vuelve carne, y todo el hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque nací de ti como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman en el delirio de escalar montañas. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida, y a veces con la muerte. ¡Gracias! 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 Regresamos los micrófonos al Maestro Lario para esta cuarta etapa y última de nuestro conversatorio. Como dato curioso, hace 100 años en el centenario de la consumación de la independencia, Álvaro Obregón festejaba con regocijo y alegorías las festividades, hoy celebramos de manera distinta. Pero bueno, para concluir y el cuarto punto, vamos a abordar Colima actual con relación a la independencia. Abordaremos qué sucede en la actualidad, cómo está la nación mexicana después de 200 años. Colima hoy, a 211 años de la independencia, del grito de Dolores, no de la independencia. Pero, ¿por qué nos pensamos en el hoy? Porque la historia no se escribe para leer nomás el pasado, la historia se escribe para entender cómo fue el pasado y por qué estamos hoy donde estamos. ¿Qué es Colima hoy? Pues después de todas esas luchas entre pertenecer a la intendencia de Valladolid, pertenecer a la intendencia de Guadalajara, etcétera, pues vemos que Colima se forma como un estado. Primero es un territorio federal, en 1847, luego va a ser un estado, en 1857, el estado libre y soberano de Colima. Y aquí me hago yo una pregunta, ¿libre y soberano? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde cada estado es libre y soberano? Esa mejor se las dejo en el aire, porque si no, me voy a meter en asuntos de política. Pero, volviendo al tema, vemos que ahora todas aquellas luchas, incluso en 1847, la llegada de los alemanes a Colima, van a hacer que hoy sea Colima un estado próspero, todavía bastante agrícola, como señaló hace un momento Ceci, de que éramos un estado donde el principal ingreso era la agricultura y el trabajo jornalero, seguimos en un estado agrícola, pero ya hay industrias. Y sobre todo, el puerto de Manzanillo se concreta y tenemos un puerto de primer orden. Entonces, aquellas luchas por el puerto se concretan en que sea de Colima. Por otra parte, la independencia es importante todavía ahorita, aunque han pasado tantos años, porque siempre debemos pensar en lo que vivieron nuestros ancestros, ya muy lejanos, son muchas generaciones. Algunos de nosotros, nuestros ancestros no están aquí, pero sin embargo, es importante saber cómo fue y comparar en cómo es. Creo que ahora le dejo la voz a Ceci. A través de la historia, el hombre siempre ha estado amenazado por desastres naturales. Vimos que antes de la independencia, se vivió una variabilidad climática, especialmente sequías que dieron hambrunas y enfermedades. En la actualidad, el cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad y, por supuesto, nuestro estado. Y no se diga las enfermedades. Vimos que en el siglo XVIII y en el XIX, durante la colonia, las enfermedades más importantes eran la viruela, el tifo y el sarampión. Ya en el México independiente, se sumaron el cólera y se sumaron las influenzas. En 1918, después de la Segunda Guerra Mundial, la fiebre española fue la amenaza mayor que mató a 40 millones de habitantes en este planeta. Y actualmente, pues el COVID está amenazando nuestra vida. Y bueno, las vacunas han sido la salvación de la mayor parte de las enfermedades. Afortunadamente, en muy poco tiempo, se han podido desarrollar vacunas y yo exhorto a toda la población a que no tengamos miedo y nos vacunemos para poder salir adelante en esta enfermedad. Bueno, desde el punto de vista actual para España y México, después de lo que ya han comentado aquí mis colegas sobre el tema de la independencia, pues, ¿qué ganó Colima? Pues Colima ganó ser Estado, un Estado más de la República, ya dejó de ser un Estado compartido como territorio, no como Estado. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos yo creo que más importantes en el caso de Colima. Bueno, con respecto a España, pues, ¿cómo se ve a España actual? ¿Cómo ve a México? Pues es hermanada. México acogió a muchos inmigrantes, muchos durante el periodo de Franco, que, bueno, durante muchos años, pues, el periodo de Franco, bueno, pues, México no reconoció su gobierno. Bueno, la historia es un poco más complicada que todo eso. Efectivamente, Franco era un general dictador, puesto por la República, no como cuentan algunos en la historia. Franco era un general republicano. Pero, bueno, indirectamente de eso de la historia vamos a dejar a Franco aparte. Lo importante es que México, bueno, pues, creció como un país independiente. Se ha mantenido siempre, digamos, de alguna manera neutral en guerras mundiales. Sí ha apoyado a Estados Unidos, eso lo sabemos, sí participó en la Segunda Guerra Mundial, pero de una manera un poco así discreta. Realmente, pues, ha sido un… su producto interior bruto es uno de los más grandes de los 10 o 12 primeros a nivel mundial. Efectivamente, es un país con mucha población y con muchos problemas, conflictos de toda índole, como cualquier país. O sea, no hay un país que se libre de… la pandemia les ha afectado a todos, nos ha afectado a todos de alguna manera. La economía mundial nos afecta a todos. Dependerá un poco de los gobernantes, de cómo dirijan su país, ¿no?, y cómo… bueno, y el pueblo que trabaja, ¿no?, realmente, ¿no? Porque realmente sin pueblo no hay economía. Por muchas intenciones buenas que tengas, si no hay… si la economía interna no produce, no existe el país, ¿no? O sea, es sucumbido por… pues, hoy en día por los grandes… por el Fondo Mundial Monetario Internacional y por los grandes bancos y, bueno, pues, realmente es el séptimo, octavo, noveno poder, como quieran llamar, ¿no? Y esa es la pura realidad. Pero, efectivamente, España, para Colima, pues, pocos españoles quedaron en Colima, si quedaron. Yo creo que, como decía la maestra Mirtea, los alemanes jugaron un papel muy importante, ¿no? Los alemanes, belgas y también holandeses jugaron un papel muy importante en Colima, ¿no?, del surgimiento de su economía, puramente agricultura. Y, bueno, siendo un puerto… pues, ha dedicado más al tema del puerto industrial de contenedores actualmente y, bueno, pues, a lo mejor no se ha desarrollado como en otros lugares que podría ser un puerto pesquero. Pero, bueno, yo diría que las relaciones son buenas. Nosotros, cuando estudiamos en España la historia de México, cuando era después de la independencia, pues, se produce la independencia y ya está. No le damos mayor… es una parte de la historia de España y, bueno, uno estudia también, pues, que otros países o estados, Virreinatos o Colonia, se independizaron. Y, bueno, pues, prácticamente los países se van creciendo, ¿no? España juega, pues, claro, tiene un valor añadido y es que está dentro de una Unión Europea y, entonces, hay otros países que te controlan y te vigilan, ¿no? No puedes hacer esto, ¿por qué estás poniendo este impuesto? ¿Por qué la Colonia está más cara? Esas cosas que, aunque parezca mentira, la Unión Europea lo controla y, si no, lo multan. Pero a México no hay nadie que lo multe. Nadie lo controla. Y los estadounidenses, pues, no esperan que crezca México porque no les interesa. Esa es la pura realidad. Canadá está mucho más lejos. Y Centroamérica, pues, sobreviven como pueden, exceptuando algunos países pequeños. Pero, realmente, esa es la realidad que está pasando en estos momentos y creo que es la tendencia. Y, entonces, México solamente podrá sobrevivir por sí mismo. Cuando hablo de México, hablo del pueblo mexicano, ¿no? En general. Todos los que vivimos aquí, indistintamente que seamos mexicanos o no. El hecho de vivir aquí, hay que acotar las leyes, hay que cumplirlas, hay que pagar impuestos. Y, como dice la maestra César, hay que también vacunarse porque, pues, esa es la ventaja. Ya para terminar, entiendo que la gente no se quiera vacunar, pero es un riesgo. Las vacunas son seguras. En Europa, desde hace septiembre de 2020, todos los niños van al colegio presenciales porque todos están ya vacunados. Actualmente, todo el mundo está vacunado allí. Casi toda Europa está vacunado al 100%. Y, aunque la tasa de mortalidad es muy bajita, pero que en España en este año solo han muerto 300 personas, 320, no es nada. Hay otras enfermedades mucho más peligrosas, donde no hay vacunas, ¿no? Entonces, pues, es cuestión de ponerse a vacunar y no tener miedo, ¿no? Que eso, pues, es lo que está hoy en día, ¿no? Y eso delimita mucho la economía. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero agradecer a mis compañeras y a mis compañeros que se encargaron de la producción de este programa. Esto lo tendrá que hacer el maestro Luis Larios en su momento, pero también en mi carácter de director del archivo lo hago con mucho gusto. Gracias a la licenciada Liliana Cervantes, gracias a la licenciada Buendolín Florian, gracias al licenciado Alan Montelón, gracias al arquitecto Aldo Márquez, gracias por su apoyo en esta emisión. Y bueno, estamos viviendo tiempos atípicos a nivel social, diferentes a como todavía en el 2019 veíamos esta misma época de septiembre, en la que ya empezaban las fiestas de manera tradicional, hubiera o no dinero, ya los mexicanos, los colimenses, nos empezábamos a vestir de fiesta. Ya recurríamos por cualquier pretexto, pues al jolgorio y demás. Y esta noche particularmente, la noche del 15 de septiembre, ya a estas horas ya estábamos llegando al jardín, en este caso de Colima, el jardín de la libertad, para escuchar el grito del gobernador o del gobernante en turno. Así lo hicimos todavía en el año 2019, pero en este 2021, pues ya fue diferente, o va a ser diferente, como lo fue el año pasado, en el 2020, en el que el gobernador, desde el interior de Palacio de Gobierno, desde la primera etapa que fue remodelada de Palacio de Gobierno, desde ahí dio el famoso grito, con un reducidísimo grupo de personas, eran no más de 20, y bueno, se transmitió por redes sociales y se transmitió por televisión, en vivo, y de esta manera el acto simbólico se llevó a cabo. Pero el origen, el origen del grito, es mucho más remoto y ha venido evolucionando. Tengo aquí unos apuntes que me voy a permitir enunciar nada más, de manera muy breve, de cuándo inicia el grito y cómo evoluciona. En 1812, fue López Rayón quien dio el primer grito, en alusión pues a lo que había dicho Miguel Hidalgo. Recordamos que López Rayón fue secretario particular del cura Hidalgo, allá lo hizo en Huichapan, Hidalgo ahora precisamente. En 1813, en Chilpancingo, lo hizo Morelos. Luego, el primer grito oficial en 1821, lo dio el 27 de octubre, el día de la consumación de la independencia, se dio por Agustín de Iturbide. Luego, en 1822, el Congreso declaró el 16 de septiembre como el del inicio de la independencia. Guadalupe Victoria, en 1825, fue el primero que celebró oficialmente y a nivel nacional la noche de la independencia. Luego, en 1834, Valentín Gómez Farías lo hizo el 4 de octubre, esa duda la tengo, ¿por qué en esa fecha? No la tengo, no tengo la respuesta. En 1864, lo hizo Maximiliano de Habsburgo, lo hizo el 16 de septiembre. En 1896, Porfirio Díaz, se trajo el esquilón, que no la campana, de allá de Dolores y la montó en Palacio Nacional, que es lo que hoy conocemos como la campana de Dolores. Es el esquilón, lo hizo y hizo, él hizo la celebración el 15 de septiembre, fue el primero que la hizo en esa noche. Luego, Pascual Ortiz Rubio, en 1930, lo oficializó. La primera vez que se transmitió por radio el grito a nivel nacional, en cadena nacional, fue en 1949, por el presidente Miguel Alemán. Y en televisión, se hizo en el año de 1963, por Adolfo López Mateos. Es pues, desde esa época en la que el grito, pues ya es una tradición, que en esta ocasión ya modificamos de manera muy forzada. Gracias por su atención, gracias a todos y esperamos que hayan disfrutado de esta participación nuestra, dentro de este vasto programa que para ustedes desarrolló el Archivo Histórico del Municipio de Colima. Buenas noches. Bueno, interesantes comentarios que se dieron el día de hoy en el conversatorio. Muchas gracias al doctor José Manuel, a Ceci Salazar, a la maestra Mirtea y a el director Noé Guerra Pimentel. Y bueno, también muchas gracias a todos los que participaron en este conversatorio, a mis compañeros, a Liliana, a Nilu, a Aldo, a Wendolín, a todos aquellos compañeros que estuvieron presentes para que se desarrollara este evento. Y bueno, a continuación, dejo los micrófonos a Wendolín y síganos en nuestras redes sociales y gracias a todos los que nos acompañaron por este medio. Estamos por concluir este programa, no sin antes agradecerles habernos acompañado durante este recorrido cultural. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes y Emanuel Fuentes. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes. No sin antes despedirnos con la interpretación musical del maestro Sergio Fuentes. No, 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 no No, 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 no Gracias por habernos acompañado durante esta transmisión del Festival Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. Esperamos lo hayan disfrutado. México, creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. México, creo en ti porque si no creyera que eres mío el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno sintiendo que a mí mismo me salvaba. México, creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo como la voz que salva y como el ancla. México, creo en ti como la voz que salva y como la voz que salva. México, creo en ti como la voz.